¡Esperanza mía! ¡Esperanza mía! Si me haces así, voy a despertar Confiando en su luz, sonríe, diciéndolo Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Siento amor, no puedo saberlo No, 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 no Porque eres tú, mi salvación Si solo no tengo amor de mí Sólo no tengo amor de mí En tus brazos te siento feliz ¡Esperanza mía! ¡Esperanza mía! ¡Ya! ¡Esperanza mía! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.